Pedro Luis Naranjo Amariz se encontraba ejerciendo labores de protección a unos líderes sociales de la zona quienes fueron amenazados por integrantes de la estructura criminal Los Pelusos pertenecientes al Clan del Golfo. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta perpetraron el ataque en contra del pelotón y uno de esos proyectiles impactó la humanidad del cesarense quien a pesar de que fue auxiliado por sus compañeros falleció. Por su parte la 7ª División del Ejército informó a través de un comunicado que uno de los presuntos homicidas del soldado profesional fue capturado y que además hubo una incautación de un arma de fuego con la que fue asesinado el soldado.